Buenos días a todos y a todas y gracias por acudir a este acto sencillo pero hecho desde el corazón. Hoy se cumplen 90 años de la creación del Montepío de Camareros de Segovia, antecedente de la actual Asociación de Camareros y con ese motivo el Ayuntamiento ha querido conmemorar aquella creación, aquella constitución con la instalación de una placa en el edificio Santa Marta que lleva el nombre de la Santa Patrona de los Camareros y que además fue un edificio cuya promoción tiene que ver precisamente con el Montepío. El Montepío se creó entonces como una manera de asociarse, de trabajar conjuntamente para mejorar los problemas de la profesión, para abordar los problemas de la profesión en tiempos mucho más complejos que estos porque no existía la seguridad social, con lo cual cuando un camarero caía enfermo pues las consecuencias las padecía toda la familia, llegaban penurias, llegaban problemas económicos y esta manera de constituir el Montepío fue también la de crear una caja de socorro mutuo que fue una idea brillante para apoyarse unos a otros. En definitiva la enhorabuena por este 90 aniversario, no todos los colectivos profesionales en esta ciudad ni en toda España cumplen 90 años, esto no sucede todos los días, de manera que feliz cumpleaños, enhorabuena a todos y el Ayuntamiento ha querido tener este gesto sencillo de colocar una placa conmemorativa. Daros las gracias al Ayuntamiento porque después de tantísimos años pues ha querido tener con nosotros digamos este detalle de acordarse de nuestro cumpleaños, de nuestro 90 cumpleaños, la única asociación de camareros que queda en España y con esta antigüedad. Para nosotros desde luego nos sentimos orgullosísimos de que vosotros estéis aquí, nos acompañáis en este acto tan sencillo pero a la vez tan emotivo. Bueno, no quisiera un poco repetirme con lo que has dicho anteriormente pero sí que me quiero acordar por supuesto de quién creó este Montepío de Camareros, de quién ha pasado por aquí en juntas directivas como socios, tantísimas personas que tanto han hecho por la hostelería y por el turismo en la ciudad.